Y luego vamos con otro personaje del fútbol que es ni más ni menos, no es jugador, es el entrenador de la Juve quien por fin, él directamente de primera mano ha reconocido que lo tenía hecho con el Real Madrid Dice Alegria, ya había firmado con el equipo blanco, con el Real Madrid, luego me llamó la Juve y no tuve dudas Alegria confesó que estuvo a punto de ser entrenador del Real Madrid este verano pasado, algo que ya se había filtrado y de hecho comenta que se lo dijo a Florentino Pérez, dice Esto es una revista en GQ Hype, ya había firmado un acuerdo con el Real Madrid pero entonces por la mañana llamé al presidente Florentino Pérez y le dije que no iría porque había elegido a la Juventus Me agradeció mis palabras desde que la Juventus me llamó en mayo, no he tenido dudas O sea que realmente Florentino ya sabía quién iba a ser el próximo entrenador después de Zidane Porque él da una fecha, da una fecha en un momento dado, dice que es en mayo y lógicamente Florentino ya sabía que algo había desde mayo Así que bueno, pues en ese sentido, o bueno, a lo mejor todavía no lo sabía pero dijo, oye si me llama la Juve un poco más tarde, lógicamente lo dejo todo o no lo sé, algo así debió ser, ¿no? Porque si no, las cosas no me terminan de cuadrar demasiado Pero bueno, sí parece que él, bueno, él mismo lo reconoce, que lo había firmado con el Real Madrid No sé si se autoimpuso una cláusula en la que si a lo mejor le llamaba la Juve ya no tenía nada que hacer porque si no Florentino le tendría que haber dicho, oye, que ya has firmado con nosotros Así que bueno, pues que sepáis que Alegría era nuestro próximo entrenador y ya está, ¿vale? Pero no fue porque la Juve le llamó y decidió no venir al Real Madrid